Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecimientos a la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por la salud. Gracias por ver el video. Por los difuntos. Gracias por ver el video. 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 Queridos hermanos, y a Jesús, y a Jesús, cuando Cristo, y a Jesús, 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 Señor, 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 y a Jesús, 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 El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor dice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. Así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo, y su realeza gobierna el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que hemos escuchado aquí en este Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 21 de este Evangelio. Ciertamente que esta parte, este capítulo, es un agregado posterior, una glosa que justamente la comunidad cristiana, los cristianos, la iglesia, reflexionando sobre la figura de Pedro, es decir, sobre la figura de quien llevaría adelante la iglesia. En este caso, Simón Pedro. Se dan cuenta que se insiste en el nombre Simón y luego Pedro. Simón Pedro. Lo que nosotros después decimos, ¿verdad?, dentro de la tradición, es decir, la transmisión de la iglesia, del Evangelio, porque es la iglesia, ¿verdad?, la comunidad cristiana la que escribe esta experiencia con el Señor resucitado. Es la iglesia la que va presentando el Evangelio. Entonces, eso tenemos que también tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? No como piensan los protestantes que piensan, dice, sola escritura pensando que la Biblia cae del cielo, ¿verdad? No. Esto se escribe dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, que reflexiona su relación con Dios, ante un contexto histórico y ante una situación bien concreta de la vida de la iglesia, la vida de la comunidad, entonces, que aquí se está transmitiendo en su relación personal con el Señor. Y cuál era esa relación anterior, y por eso después se agrega este capítulo 21. Este capítulo 21 se agrega después. El Evangelio de San Juan concluye en el capítulo 20, pero después esta comunidad cristiana que reflexiona y dice, pero Pedro está al frente de la comunidad. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro le había negado al Señor. Tres veces Pedro le había negado al Señor. Y entonces se dan cuenta, ahora se vuelve a reconfirmar la fe de Pedro en el Señor. Se vuelve entonces a mostrar que Pedro oí peñandiyarandien. O tú, tú, ese ya es ahí, señandien, ¿verdad? Y por eso estas preguntas, y estas preguntas son entonces para nosotros cruciales, elementales, porque son las preguntas que el Señor nos hace si estamos en este camino de seguimiento, en este camino profundo de estar con el Señor. Y por lo tanto, cuando uno está con el Señor, entonces es capaz, justamente como después Jesús le dice, Entonces, ahí le tira la bombita a Jesús. Entonces, quiero verte actuar verdaderamente. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Es lo que el Papa Francisco después insiste, insiste, hasta en el documento, escribe ese olor a ovejas. Quiere decir entrar en sintonía, conocer el yegeá de la pishacuerare. Si uno no es capaz, como sacerdote, como obispo, de recibir a su pueblo, a su gente, para hablar sobre situaciones concretas, entonces, es decir, que nos llama a todos nosotros. Si vos sos un papá de familia y no sos capaz de hablar con tus hijos, de dialogar con ellos, de encaminarlos. Y entonces, ese es el termómetro para darnos cuenta que algo está fallando. Algo está fallando en nosotros. Quiere decir que... Y por eso, dice, después de la aparición, Jesús viene y vuelve, como le estaba diciendo, y utiliza la palabra Simón, para darnos a entender que es aquel Simón Pedro. No es simplemente el Pedro ya considerado al frente de la iglesia, lo que nosotros después decimos, el Papa que está al frente, ¿verdad?, de la iglesia, de la comunidad, le dice, me amas más que estos. Porque está al frente. O sea, no pensemos que estas preguntas se ponen por poner nada más. Sino que si le pregunta, me amas más que estos, está diciendo, si estás al frente de una comunidad, verdaderamente, tenés que ser el primer ejemplo, el primer testimonio, para tu familia, para tu comunidad. Y así, eso en cualquier ámbito también, apliquen al ámbito político, que muchas veces nos duele tanto, ¿verdad?, la situación política como andamos nosotros, ¿verdad? Pero entonces aquí, vamos a decirlo, como político, me amas, me amas más que estos. Te condenes la oreja, juegues, en la plata, en la mesa, para ir mondata, o lo que sea. O me amas a mí, dice Jesús. Si yo amo verdaderamente al Señor, ciertamente, que voy a amar al pueblo, a la gente, y me voy a preocupar. Y no, entonces, al contrario, ¿verdad? Me amo a mí mismo, soy egoísta, y entonces me aprovecho de una función o de una situación. Entonces está diciendo, y aquí viene la respuesta, y ojalá esta sea nuestra respuesta también cada uno dentro de nuestra familia. Él le respondió, sí, Señor, tú, tú sabes que te amo. Entonces, ¿será que nosotros podemos decirle eso al Señor? ¿Será que el Señor sabe que le amamos? ¿O el Señor sabe que nos estamos aprovechando de los demás? Que somos egoístas y que solamente buscamos lo nuestro. Ayer, una experiencia maravillosa que escuché, ¿verdad? El monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, que Dios lo tenga en su gloria y que nos bendiga desde el cielo. Entonces, cuando era obispo del Chaco, dice que en una oportunidad, visitando, ¿verdad? En el campo, ahí a los hacheros, en aquel tiempo, ¿verdad? Ahí por Toropampa, etcétera. En una de las estancias fue, y como siempre, pastoralmente, se quedaba a dormir ahí con su hamaca o lo que sea. A cundalle. Y entonces, una noche quedó ahí, en una estancia. Entonces, puso su hamaca allá, medio alejada, un poco de la casa, porque es a Cotereí, bajo Uragui, Bebe, Bebe, Shacoa, Uijare, Ojo, Moñi, Nojama. Eso es las ocho de la noche. Dice, estaba ya acostado en su hamaca. Y dice que a unos, después de una hora, por ahí llegaron los que trabajan en la estancia, los peones. Más o menos a unos veinte metros, treinta metros. Y entonces, dice que estaban reunidos todos sentados a la noche antes de descansar. Y ahí comentaban. Y estaban hablando de un país que era misionero. Y justamente decían, y esta es la frase interesante que él escuchaba y que le llamó la atención. Que decían los mismos peones. Era un misionero que había dejado Europa, ¿verdad? O sea, que uno puede decir todas las comodidades, todo lo que él podía tener verdaderamente en un mundo totalmente diverso. El nuestro, donde no pasaría las necesidades que nosotros pasamos, ¿verdad? De la pobreza, de las dificultades que pasamos. Y entonces, el peón ese que estaba ahí o ese grupo se daban cuenta y decían, ¡Qué lindo que es esto! Eso es lo que aquí justamente Jesús está diciendo. Pedro, Simón, Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, en la medida en que le amamos al Señor, nosotros vamos a preocuparnos de los demás. Si nosotros solamente nos amamos a nosotros mismos, si solamente buscamos nuestros intereses, y es ciertamente que gran cosa no vamos a hacer por nadie, ni por nuestra familia, ni por nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, invoquemos al Señor con todo nuestro corazón y presentemos nuestras oraciones y súplicas. Respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que sepa llevar la cruz de cada día, y enseñe con valentía la fuerza del Evangelio, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que sean siempre los discípulos misioneros que llevan el reino de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los orgullosos y arrogantes, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, y reconozcan el poder de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos sembradores del reino, y trabajemos por una vida digna para todos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Y Dios, que es un Papá bueno, nos conceda todas estas peticiones que acabamos de presentarle en público, y aquellas que tenemos guardadas en nuestro corazón. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande, así tal como somos a tu encuentro. Mi vida, mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor, esto que somos. ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos, si todo, todo, es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, eso que somos, eso que soy, eso te doy. Esto que soy, esto que soy, esto es lo que te doy, esto que somos, es lo que te damos. Tú no desprecias, tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré, qué te daré, qué te daremos, si todo, todo, es tu regalo? Te ofreceré, te ofreceremos, eso que somos, eso que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, mira con bondad las ofrendas de tu pueblo, y para que podamos presentarte un sacrificio agradable, haz que la venida del Espíritu Santo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, pues del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde en nuestra cabeza y principio nos ha precedido. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos donos con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también Señor que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y con cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, finge a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, cuidado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Evangelio concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros, que quitas el pecado del mundo. del mundo. En piedad de nosotros, de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. un don. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Que alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirete en abrazo y comunión y dejar que tu fuego y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. El corazón nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. bajo el signo y el signo del pan y del vino hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. con el vino y el pan de eucaristía nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. nos invita, nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Oración final Dios nuestro que nos purifica y alimentas con este sacramento concédenos por su eficacia alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre y el Hijo el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, en estos días del novenario de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos, nos encomendamos bajo su protección maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y viva María Auxiliadora. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Padre, mírame, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nos encontramos leyendo Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 25, del 13 al 21. Pablo está preso. Entonces, en aquellos días, el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó en Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo les puso el caso de Pablo. Hay aquí un prisionero que dejó feliz. Durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora, el día siguiente, me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de los que yo sospechaba. Solamente traían contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús muerto, del que Pablo dice que vive. Y como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado a la jurisdicción del Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda enviarlo al emperador. Queridos hermanos, aquí entonces de nuevo, sufrimiento tras sufrimiento con Pablo, pero él no se desanima, sigue anunciando a Jesucristo. Coápen llega y manda el tribunal. Y ahora entonces está el rey Agripa, que estaba acompañado de Berenice, que se presenta en Cesarea a saludar a Festo. Y aquí se le presenta entonces la situación de Pablo. Pero Pablo no creyé. De nuevo, así como le había dicho, tienes que anunciar, tienes que decir, tienes que dar testimonio, decíamos en Roma, aquí se está dando poco a poco, ¿verdad? El Espíritu Santo que está dirigiendo y poco a poco se va encaminando hacia Roma. Pero recordemos que Roma está significando la capital del imperio. Roma significa la universalidad. Y después justamente la iglesia que pondrá las bases con Pedro y Pablo desde Roma. El anuncio del Evangelio y de la buena noticia. Pero entonces Dios va utilizando todos los elementos de nuestra vida. Aún los elementos difíciles de tu vida, Dios te pide que lo mires, que lo analices y que lo puedas mirar en positivo cuando es para la causa del reino del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¡Gracias!